¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusta saludarlos una vez más. Estamos listos como en cada ocasión con todos los detalles y la información meteorológica. Arrancamos mencionándoles del poderoso anticiclón que continúa predominando en buena parte del norte y noreste del país. Continúan las condiciones de escasa novosidad, un ambiente seco y cálido hacia estos mismos puntos y prácticamente es nula la posibilidad de precipitación durante las próximas horas hacia estos puntos. Cabe destacar que aún continúan algunas áreas de lluvia o lluvia en partes del occidente, algunos puntos del centro y también hacia el sur del país. Hay que tenerlo en consideración, esto podemos observar lo que continúa durante las próximas 24 y 48 horas. Mientras en la región noreste del país y partes del norte continúa este cielo soleado y estas temperaturas en incremento. En Ciudad de México hasta el momento, este lunes, un cielo parcialmente soleado, un ambiente caluroso durante la tarde o noche. Máximas que llegan hasta los 28 grados, esto también el martes, con un ligero 20% de la posibilidad de algún chubasco que no se descarta. Este miércoles, 30% de la lluvia, un cielo medio nublado, 27 grados como valor máximo para la ciudad de Guadalajara. Parcialmente soleado, el chubasco continúa en un 40%, mínimas de 16 y 17 máximas que llegan hasta los 29, 30 grados centígrados. Todo lo contrario sucede en la ciudad de Monterrey, un ambiente seco, caliente, valores que llegan hasta los 40 grados durante este lunes. 41 para el martes y el miércoles con 39 grados y un cielo soleado en partes del centro y oriente del país. También en Plaxcala, en Querétaro, Cuernavaca, valores que llegan hasta los 34, 35 grados como máxima. Toluca con mínima de 7, máxima que llegan hasta los 25, un cielo medio nublado con chubasco aislado durante la tarde o noche. Esto continúa para este martes y miércoles. En Puebla, mínimas de 10, 11, incluso 13 grados el miércoles, máximas que alcanzan hasta los 28 grados centígrados con un cielo soleado en el transcurso de la tarde. En partes del occidente y sur del país se mantiene un cielo soleado, Puerto Vallarta con 33, Manzanillo con 32 grados, Apatzingán con 37, cielo soleado. Esto también en Ixtapa, Acapulco, Huatulco con máximas que llegan hasta los 35 grados por la tarde. En Silpancingo, Morelia, las áreas de lluvia continúan para el día de mañana. En León, cielo soleado, máximas de 28 a 30 grados, esto a lo largo de esta semana. También en Pachuca, mínimas de 10, máximas que llegan hasta los 25 y 27 grados centígrados. En la región noreste del país, un ambiente sumamente caluroso se registra para el día de mañana, 43 calurosos grados. En Nuevo Laredo, Reynoso con 40, esto también en Ciudad Victoria, 41 para Linares. Matehuala con máxima de 33 grados, 35 en Tampico, Ciudad Mante con 37, Soto La Marina con 40 grados. Esto también en San Fernando y en Matamoros con máximas de 37 a 39 grados. Ciudad Juárez no es la excepción, 41 grados para este lunes. Algo de lluvia se registra el martes y el miércoles. Chihuahua con 40 calurosos grados y un cielo soleado y algo de lluvia se está registrando por ahí desde el próximo miércoles. Para el día de mañana en el norte del país, las temperaturas continúan por encima de lo habitual. Ciudad Acuña con 42, 44 grados para Piedras Negras. Monclova con 43, 34 en Saltillo. Durango, Zacatecas con 26, Aguascalientes con 30 grados. San Luis Potosí con 31. Sin duda alguna hay que tener localizados los puntos donde los valores rebasan lo habitual. 44 grados en Piedras Negras hay que tenerlo en consideración y sobre todo seguir completamente los avisos y recomendaciones de las autoridades correspondientes para tratar de evitar cualquier deshidratación. Hasta aquí los detalles y el reporte que gusta o saludarlos. Que tengan muy buenas tardes.